Doctor, cuando ustedes afirmaron el 70%, ustedes nos indican que ha sido a través de estudios que ustedes tienen a nivel interno, pero estos datos están, digamos, disponibles para la población en general, para que la misma gente pueda educarse acerca de cómo tienen que ser utilizados correctamente los servicios. Pues disponible a la población, pero sí son datos que son de uso público, digámoslo así, que cualquier persona que los solicite, pues lo podemos brindar. Como te mencionaba, el mecanismo de atención de emergencia, porque cuando uno habla en urgencias y urgencias, pues tiene que valorar y entender el mecanismo de atención. Cuando yo llego a un servicio de emergencias, el primer profesional médico que me atiende, una vez que te valora, que te entrevista, que bajo su consideración de historia clínica y parte de atención, dice, en ese momento ya el médico marca tu hoja de atención y dice, esto es no urgente, o esto es una urgencia. Y de ahí se da un proceso de clasificación por colores, que eso es el grado de seguridad que tiene la emergencia cuando así lo es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido trabajando, no ahorita, sino tiempo atrás? Que las no emergencias, ojalá sean atendidas en los primeros niveles de atención, en la medida de lo posible. Parte de lo que va esta orientación de poder también fortalecer hospitales con recursos humanos es también fortalecer áreas de salud con horarios extendidos, o su servicio de emergencia también con más recursos humanos, para que esos pacientes que no son urgencias y que su condición de enfermedad no está poniendo en riesgo su vida, pues puedan ser atendidos en ese primer nivel de atención. Entre las clases que se habilitaron, ¿también piensan incluir lo que es la figura de los SATAP? Realmente, nosotros estamos incluyendo todos los perfiles que los centros nos están haciendo ver que son su necesidad. El técnico de atención primaria, en este tema en particular de plétera de servicios de emergencias, no tiene una participación tan activa. Sí va a tener una participación muy activa cuando hagamos, en paralelo a este proceso de fortalecimiento de urgencias, pues ir viendo las debilidades que podemos tener en el primer nivel de atención e ir trabajando sobre ese primer nivel de atención, que es vital para que esas no urgencias tengan la respuesta en primer nivel que requieren, ¿verdad? Doctor, ayer se habló que eran cinco días para ya dar, digamos, la respuesta a la habilitación de las plazas. Usted nos menciona que son más, que son diez días aproximadamente. Entonces, en ese sentido, para la población, aproximadamente, realmente, a partir de cuánto tiempo vamos a poder ver que ya están implementando las plazas. Si usted recuerda la presentación, hablábamos de dos semanas por los trámites que son, ya nosotros, gerencia médica, pues tenemos identificada el perfil de necesidades. Esto conlleva un proceso financiero en el cual esperamos, porque eso es un tema lento, pero es un tema que en tiempo récord esperamos sacarlo para la próxima semana. Por eso hablábamos en la presentación de que lo que ocupamos eran 15 días, a partir del martes, como tiempo máximo, y que, obviamente, el esfuerzo es para, ojalá, la próxima semana estarlas liberando. Pero sí es importante tener claro para que la población no sienta que no puede llegar a los servicios de emergencia. Hay estrategias que, desde semanas y meses anteriores, los centros de emergencia y hospitales y áreas de salud vienen haciendo. Horarios ampliados en las áreas de salud. Tenemos también lo que es la coordinación en red, que eso hace que, por distintos momentos, un hospital empieza a apoyar a otro por cercanía, ¿verdad? O incluso habilitar clínicas para que se brinde atención sábados y domingos, que habitualmente no tienen el horario. Eso ha sido una práctica que hemos hecho en Heredia, por ejemplo, ¿verdad? Doctor, ¿por qué hasta ahora actuaron? Si dieron una situación que ustedes ya venían conociendo, tenían incluso los datos estadísticos acerca de lo que pasaba en las salas de emergencias, ¿por qué hasta ahora se está dando que están tomando estas acciones, más aún que estas plazas que ustedes están habilitando, las tenían desde la época de la pandemia? Por otra parte, ¿tenían datos estadísticos que les decían lo que sucedía en los niveles de atención y por qué hasta ahora actuaron? La actuación ha sido constante, señorita. Desde el punto de vista técnico ha sido constante. Cuando nosotros declaramos la pletra en los servicios de pediatría, las plazas estuvieron habilitadas hasta el mes de diciembre, 31 de diciembre. Esas plazas se retiran porque ya el proceso de emergencia pediátrico baja y seguimos monitorizando a los demás centros. Ya en el mes de finales de enero, febrero, pues, inicios de febrero empezamos a ver la situación. La primera contención que los centros hacen es articulación en red y gestión de camas internas. Cuando esa medida empezamos a notar que no está siendo efectiva, pues pasamos a la otra fase. ¿Cuál es la otra fase? Ver las necesidades del recurso humano para utilizarlas. Pero sí ha habido una acción constante en la institución para que esto no solamente sea monitoreado y sea atendido. De hecho, el año pasado nosotros, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, completo, estuvimos reforzados servicios de emergencias. Gracias. Gracias. Atención caballeros. ¿Te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo. Gracias. 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 Gracias.